El Parque Saburo Irao es un punto de encuentro para las familias salvadoreñas. Se cumplen 43 años de su fundación, tiempo en el que grandes y chicos han sido cautivados con sus atractivos, por lo que a pesar del tiempo no dejan de visitarlo. Como Doña Mariana, quien desde hace más de dos décadas no pierde la oportunidad de poder viajar desde el departamento de Cuscatlán para relajarse y disfrutar. Primero llevaba a sus hijos, hoy la tradición la comparte junto a sus nietos. Son varios años que yo los traigo, porque ya vengo con mi segunda generación que son mis nietos. Anteriormente yo traía a mis niños y también participaban, bendito Dios, que siempre han tenido la buena voluntad de que año con año celebrar. El Parque Saburo Irao es uno de los puntos turísticos preferidos en el país. Con un clima agradable, lleno de vegetación y muchos juegos, es la mejor opción para que niños y jóvenes puedan recrearse sanamente. Uno de los mejores parques que tenemos todavía, que son un pulmón aquí todavía en la capital, y hay mucha diversión para los niños. Cada fin de semana son más de 500 personas las que visitan el Parque Saburo Irao. Otra de las visitantes más frecuentes es Erika, quien junto a su esposo e hijos pasan un momento muy agradable en el parque. Erika recuerda cómo de niña era ella quien no podía resistirse a deslizarse en el tobogán. Pues sí, ese es el motivo de bajar de ese castillo, lo que más nos gustaba a nosotros. Todavía dan ganas. Sin duda, el Parque Saburo Irao es un tesoro que aún sigue vivo y que quienes se encargan de tenerlo en las mejores condiciones para los turistas, esperan que siga funcionando por muchos años más. Tenemos el parque muy bonito, muy bonito realmente y para eso nos debemos nosotros, para el público, para que la gente que nos visita vaya muy satisfecha de este lugar. Si aún no lo ha visitado, no lo piense más. El Parque Saburo Irao está abierto de martes a domingo desde las 9 de la mañana hasta las 4.30 de la tarde. El costo de la entrada es de 75 centavos de dólar y los niños no pagan. Con imágenes de Erick Alfaro y Liana Leiva, Noticiero Hechos.